¿Estaba bien el barco? ¿Cómo es? Porque fuiste el deportista con mejor actuación en los Juegos de Londres. ¿Pensás que podés repetirlo? Yo sé que querer querés, pero ¿pensás que puede darse? Sí, la verdad que yo tengo mucha expectativa y la verdad que hay mucha confianza y sé que tengo la experiencia de todas estas regatas a este nivel en los Juegos Olímpicos. Es un deporte que varía mucho, son 10 regatas, 5 días, en el cual tu concentración tiene que estar al máximo. Ir regata a regata, poco a poco, paso a paso y dar lo mejor de uno. Y esperar tener una buena semana y poder rendir. Yo me tengo fe y la verdad que estoy con confianza, tengo una buena preparación y tengo muchas ganas de arrancar.